La encontré La encontré en la fondita más sencilla que puedan imaginar Ordené un rico platillo y la servida fue más rápida que flash La picando ella me dijo que al final una propina hay que dejar Lo pensé Lo pensé y unas fotitos de patitos se tomaba más y más Y aunque habiendo celulares lo ignoramos y usamos hereditas Mis labios sonreían todo el tiempo y de pronto mis amigos preguntaban más y más Y rodearon como locos nuestra cama mis amigos que también tenían ganas Y de tanta emoción no imaginaba que a ella probablemente eso un poco incomodara Una telpe un poquito extraña la manera que pasó Y qué le va a hacer si bien trompuda ya salió Y gracias a ella conocí lo que es la doc Una telpe la que con un palo de piñata se tomó Y luego con letrica un filtro utilizó Pues yo no sabía de esas cosas de chavos Y una vez más se comprobó que para eso no existe un buen filtro Una telpe un poquito extraña la manera que pasó Y qué le va a hacer si bien trompuda ya salió Y gracias a ella conocí lo que es la doc Una telpe la que con un palo de piñata se tomó Y luego con letrica un filtro utilizó Pues yo no sabía de esas cosas de chavos Y una vez más se comprobó que para eso no existe un buen filtro Muchas gracias por ver el video Yo soy Fede Lío y ellos son Los Pajados de la Tierra Y también vamos a que les like al video Visiten los canales de Fede Lobo y Escabecho Que están aquí abajo Les agradecemos por haber participado Son muy hermosos Y nos vemos el lunes en el detrás de cámaras ¡Woohoo! ¿Qué detrás entonces? Oye y que se me va a pagar por eso ¿Qué onda? ¡Sí! ¿Cuánto? Este... ¡Vamos! ¡Vamos!